Pero señor, vamos al tema de fondo. Aquí interpretan que ya se votó la cuestión de confianza. Ahora resulta que las leyes que tenemos están en blanco y negro. Cualquiera las puede interpretar. Tanto que criticaron la interpretación auténtica, ahorita lo hacen. ¿Y critican? No pues, ellos sí pueden hacer la interpretación auténtica. ¿Qué discutimos, dice, si ya votamos la cuestión de confianza y ustedes han rechazado y ahora que cierren el Congreso? Señor Presidente, que seamos coherentes. Hay muchos que hace rato han renegado de lo que juraron defender. Y deberían ser acusados por infracción a la Constitución. ¿Cómo lo fuimos nosotros por infracción a la Constitución y a mí me mandaron 10 años a mi casa? Así deberíamos hacerlo. ¿Sabe cuál fue la razón? Porque no había defendido la Constitución. Y entonces ahora, aquellos que quieren tirar la Constitución al tacho, aquellos que no son coherentes, pero siguen cobrando, señor Presidente, y siguen yendo al comedor, ellos quieren cerrar el Congreso. Hay que ser coherentes, pues. Devolvamos el dinero. No cobremos. Si queremos que el Congreso se cierre, no se cobre, pues, señor. Que no cobren, que no vayan al Congreso, que no utilicen los recursos del Estado. Tanto les molesta el Congreso, que renuncien a lo que el Congreso les da. Ahora, aquí no se ha votado la cuestión de confianza. Recién estamos discutiendo. Y si el Presidente del Consejo de Ministros cree que fue suficiente lo que dijo en la mañana, nos toca a nosotros debatir y tomar una decisión, señor Presidente. Pero nadie puede quitarnos el derecho de debatir, ni tomar nuestras propias decisiones, porque somos el Congreso de la República. Y el Congreso de la República es la representación nacional por sí. Para terminar. Termino, señor, diciendo que se han olvidado de lo que han juramentado, de lo que nos ha dado la población. Y si a algunos les resulta tan fácil desprenderse, que lo hagan, pues, señor, pero con coherencia, completo. Nada más. Congresista Hernando Ceballos tiene la palabra. ¿Me permite una interrupción para la congresista Foronda, por favor? Por favor, congresista María Elena Foronda. Presidente, con todo respeto, no voy a permitir a nadie que ponga en duda un hecho que ha sido visto por todos los medios de comunicación. Cuando se adulteró mi votación. Y creo que coincidirá mi colega del Frente que este es un hecho casi delincuencial. Que nadie tiene derecho a reemplazar a cualquier congresista para una votación. Y sí, señora, yo estoy de acuerdo, se va a investigar, pero, por supuesto. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero no genera intrigas antes de una investigación. Los resultados de esa investigación demostrarán quién tiene la razón. Porque nosotros no estamos acostumbrados a jugar con la intriga y la mentira. Nosotros no estamos acostumbrados a arreglar las cosas bajo la mesa. Lo que queremos, señor presidente, yo esperaba de usted, como presidente del Congreso, con mucho respeto, es una actitud distinta. En defensa no de un solo grupo, sino de todos los congresistas a los que usted juró representar. Yo no me siento representada. Gracias. Congresista Ceballos. Si usted lo permite, la congresista... Jeanette Sánchez. Tiene la palabra la congresista Jeanette Sánchez. Gracias, congresista Ceballos. Gracias, congresista Ceballos. Señor presidente, efectivamente, como ya lo dijo claramente, la congresista Marielena Foronda, ella no ha votado públicamente para la designación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Y, presidente, le estoy solicitando de manera formal y ahora públicamente ante este pleno, por favor, como presidenta de la Comisión de Ética, le pido los videos para ver y demostrar quién es el que ha votado en lugar de la congresista Marielena Foronda, porque sería o estaría infringiendo una falta ética, presidente. Gracias. Estaremos enviando todos los actuados, todos los actuados del momento y las precisiones que se hicieron. Congresista Ceballos, por favor, continúe. Gracias, presidente. Bueno, yo lo primero quiero, permítame, presidente, aclarar unas barbaridades que se han dicho acá. Primero, se han hablado acá de que tienen segundas intenciones. Nosotros no tenemos segundas intenciones, congresista. Tenemos una intención muy clara. Y es que queremos efectivamente, y le decimos a nuestro pueblo, que la corrupción es tan grande que no se resuelve solamente con un retoque. Que necesitamos una nueva constitución y que para eso necesitamos convocar a una asamblea constituyente. Y no necesitamos segundas lecturas. Nosotros no estamos zigzagueando ni con PPK, ni después con Vizcarra, y luego nos desengañamos y formamos nuestra bancada. No somos así, por si acaso. Y tampoco tenemos una historia que tengamos que ocultar, como muchos congresistas. Y muchas congresistas, ¿no? Acá nosotros podemos hablar de cara al pueblo y decirle realmente que tiene efectivamente que movilizarse por un cambio mucho más profundo que un retoque. Y acá estamos efectivamente discutiendo aspectos que no tienen la trascendencia que el pueblo esté esperando, señor Presidente. El pueblo lo que quería era un adelanto de elecciones porque entiende que el desprestigio de este Congreso es tan grande que es un despropósito darle dos años más para que sigan protegiendo sus enormes cantidades de denuncias que tienen y esperando desde una mejor posición que no aparezcan en los nombres de los apodos que vienen con Odebrecht. Pero lo cierto es que ya el adelanto de elecciones ya fue. Vizcarra bajó la cabeza y le dijo, no hay problema, yo no presento cuestión de confianza. Ya se eligió un miembro del Tribunal Constitucional y ahora admitir esta cuestión de confianza, la verdad que pierde muchísima trascendencia. Así que no le engañemos a la gente. Nosotros efectivamente hemos planteado con mucha indignación que la elección de miembros del Tribunal Constitucional bajo la modalidad que hizo esta Comisión Especial es algo patético, es algo que genera indignación porque lo que han hecho es una repartija para distribuirse los cargos dentro del Tribunal Constitucional. Y avanzan, avanzan claramente, ¿no? Ya eligieron a uno y seguramente van a elegir a otro muy prontito. Pero entonces, ¿qué hacemos con el tema de la cuestión de confianza? La gente quiere otra cosa, señor Presidente, y nosotros no le vamos a engañar a nuestro pueblo. La gente quiere cambios profundos y nosotros le decimos a nuestro pueblo que debe exigir estos cambios profundos. Desde el Frente Amplio, lo que le señalamos con mucha claridad es que el pueblo tiene que luchar porque acá no hay una correlación de fuerzas y tiene que salir a la calle y tiene que exigir sus derechos y tiene que buscar un mejor salario, lucha por el medio ambiente y por una política económica que realmente lo satisfaga. 10 años de crecimiento, 80% de informalidad, 85% de que las personas mayores que se jubilan no tienen ni siquiera una pensión. Ese es el país que ustedes quieren, no es el país que quiere el Frente Amplio. Por eso decimos a nuestro pueblo que luche por un cambio serio en esta patria, por un cambio en la Constitución y una Asamblea Constituyente. Lo demás son engañas, muchachos, señor Presidente. Y nosotros lo que queremos es que se cierre este Congreso efectivamente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Voy a hablar en nombre de mi región, en nombre del país, presidente. Presidente, en primer lugar quiero saludar a todos los jóvenes de mi región y a las organizaciones de mujeres que me han enviado el mensaje, darnos la fortaleza, la valentía y tener buenos ovarios, las mujeres, porque parimos para poder defender el primer poder del Estado. Porque acá estamos, porque no se ha elegido el pueblo, no porque no se ha hecho la campaña una empresa corrupta. Y le habla Esther Saavedra. Voy a hablar a título personal, señores. Presidente, yo creo que con el debido respeto, presidente, yo no me voy a referir porque mi voto va a ser que no voy a dar confianza, presidente, porque sí tengo dignidad. Tengo mi palabra y mis acciones van juntos, señores. Presidente, voy a comenzar diciendo, el señor, por intermedio suyo, presidente, el señor del solar se equivocó. Ha pensado que está filmando una película. Cámaras, luz y acción y entró. Y nos ha faltado el respeto. Pero no vamos a permitir, presidente, que nos falten el respeto porque acá hemos llegado por el voto popular. ¡Qué piña! Y qué lástima que han ingresado algunos con plata mala vida. Pero a mí, nadie me va a venir a faltar el respeto. Mi casa lo hago para vivir yo, no el vecino, señores. Y lo hago en nombre de la región San Martín, en nombre de la mujer amazónica. Y no me venga con tontería, presidente, porque yo no me llevo el pan sucio a mi hogar. Ni siquiera siendo hallayera de nadie. Yo me gasto así. ¿Sabes por qué estoy molesto, congresista, presidente? Porque el día jueves 26 hemos estado, hemos estado, presidente, en la semana de representación. ¿Sabes dónde he estado, señores? En la frontera donde que se oculte el arco iris, señores. Así se trabaja, señores. Y me molestó al escuchar un presidente que entró por la ventana traicionando a su jefe diciendo que el Congreso no representa a nadie. Está equivocado, señor presidente, por intermedio suyo, el señor Vizcarra. Que él quizás no debe representar a nadie, porque él representa a la corrupción. Chincheros, sube su presidenta de salud, metido en corrupción. Estoy en la comisión de fiscalización y todos le están apuntando que él está metido en corrupción, señores. ¿Con qué moral vienen a hablar ustedes acá? ¿Con qué moral defienden a un presidente corrupto que traicionó? ¿O a un partido que le da la confianza, señores? Presidente, empiezo a decir, presidente, en el artículo 201 de la Constitución Política, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República o el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. Esto no es discutible. Está en la Constitución. Puede que a algunos no les guste o creen que la facultad legal va a la imperfección de la mayoría. Eso es una apreciación subjetiva y falsa. Nos corresponde elegir a los magistrados de acuerdo a nuestra facultad y en el plazo correspondiente. Por ello quiero decir que lo manifestado por el señor Salvador del Solar es una afirmación subjetiva y cegada. Y por intermedio suyo, presidente, quiero decirle al señor Solar que se siente a leer o a interpretar qué dice nuestra Constitución Política del Perú. Y después decirle a él y a su presidente Vizcarra, les voy a enseñar a trabajar cómo se trabaja en el campo, cómo se trabaja por esa persona que necesita mucho. Están abandonados en los rincones del país. Ahí está el olvido, señores, hasta que ustedes estén peleando, hasta que la esposa esté en un lugar trabajando, hasta que sus hijos se vayan al colegio en particular, al colegio particulares, hasta en móvil particular y la gente campesina. ¿Eso no se dan cuenta, señores, los que son de provincia o no trabajan por sus directores? ¿O solamente están defendiendo a sus partidos políticos o están defendiendo, dizque, al que va a salvar al país? No me hagan reír, me río en tus caras peladas, hipócritas, con el permiso que se merecen, presidente. Y quiero, presidente, decirles, de otro lado, debo coincidir y recoger las palabras del premier, decir, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sí, pues, señor, señores del Ejecutivo, por favor, no se queden con los brazos cruzados. Ocúpense de los temas que se quejan en el país. Los servicios sociales están en crisis. Hay muchas cosas que podría sugerir. Queremos apoyar a la gobernabilidad por el bien del país. La ciudadanía no espera esto de nosotros. Basta de enfrentamiento. Dejemos que se cumpla la ley. Y quiero decir, presidente, Preocúpense por la inseguridad ciudadana. Ocupemos de la seguridad, por ejemplo. Les sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos. Cierren las fronteras, señor presidente del Perú, que entra por la ventana. Saquen el ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos. No podemos seguir así. No seamos el patio trasero de América Latina. Un millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos, delincuentes. Tienen que comer, tienen que dormir. Vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle al señor Vizcarra, que grande le ha quedado el cargo. Quiero decirle por intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos. No de los extranjeros que vienen delincuentes. No de venezolanos. Malos o buenos tienen que salir del Perú. Eso quiero decir, presidente. Y cállese usted. Usted no le va a faltar respeto. Cállese. Cuando alguien habla, si no le han enseñado a respetar, el respeto se le gana, no se le compra. Así que a mí no se meta, señores. Si quiere discutir conmigo, póndese mi falda y peleamos entre mujeres. Y no me friegues. Ya, presidente. Quiero decir, presidente. Evalúe, señor presidente. Evalúe, señor presidente. Evalúe, señor presidente. Presidente. Evalúe, señor presidente. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Y estoy defendiendo a mi región, a mi país. Presidente. Por favor, un poco de calma. Que se evalúe, señor presidente. Cerra la frontera así como lo hacen otros países. También protejamos nuestra soberanía. Y a los nuestros. No solo de la delincuencia, sino también de la falta de trabajo, presidente. Quiero decirles, presidente. Todos acá debemos representar a nuestros electores. Para que termine, por favor. Para terminar, presidente. Sí, estoy indignada. Estoy indignada. Porque veo muchos que agarran un micro. Muchos que agarran cámaras. Pero ¿por qué no agarran cámaras y micro? Para que vayan a ver la necesidad que estamos muriéndonos. Sin médicos. Nuestros maestros mal pagados. No tenemos buenas carreteras. Trochas carrozables. Postas médicas vacías. Presidente. Nosotros necesitamos medicina. Necesitamos equipamiento. Necesitamos nuestros profesores. Nuestra agricultura que está por los suelos, presidente. Esto es mi grito que le doy. Y así que, señores, a mí nadie me va a faltar el respeto en primer lugar. Así que, absténgase a faltar mi respeto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Saavedra. Tiene la palabra Luis Ibérico. Luis Ibérico. Tiene la palabra el señor Lescano, Johnny Lescano. Gracias. Señor presidente. Causa indignación. Señor, le voy a dar la interrupción al señor de Belaunde. Me está pidiendo y luego voy a continuar. Tiene la interrupción el señor Belaunde. De Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, presidente. Yo he saludado en el pasado el manejo que usted ha llevado del debate, siempre he ponderado. Pero si hubiese deseado que interrumpiese la intervención anterior cuando se soltaron comentarios francamente xenófobos. Yo aprovecho esta intervención para pedir disculpas a nuestros hermanos y hermanas venezolanos por las frases que se han dicho el día de hoy. Que evidentemente no representan el sentido de esta representación nacional. Muchas gracias. Puede continuar congresista Lescano. Por favor. Por favor. Decía, señor presidente, que es indignante escuchar algunas bancadas que han salido a dar una conferencia de prensa aquí en el Congreso y decir que lo hacen por el bien del Perú, que están pensando en el país por su estabilidad, declaraciones totalmente inconsistentes que son contrarias a lo que decían esta mañana o hace algunos días atrás, decían que el presidente de la República no tiene por qué meterse en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que es un atropello al Parlamento Nacional, que es una vulneración a las funciones del Congreso. ¿Qué doble moral tiene este Parlamento, señor presidente, con algunos congresistas que están cómodamente sentados en este hemiciclo? ¿Qué vergüenza, señor, escuchar esas intervenciones cuando antes decían todo lo contrario? ¿Están pensando en el país, señores parlamentarios? ¿O están pensando en su comodidad, en sus gollerías, en sus beneficios? ¿Qué les da la posibilidad de ser parlamentarios y ser representantes del pueblo? ¿En qué están pensando? Están pensando en eso, se van a quedar sin chamba. Eso es lo que sucede. Y por eso ahora están a favor de la cuestión de confianza. ¿O creen que el pueblo es tonto, que no sabe distinguir, que no sabe pensar, que no tiene memoria? Ese es el Parlamento que tiene el Perú. Ese es el Parlamento que tiene el Perú. Y que el pueblo está pidiendo que se cierre lo más antes posible para tener otros parlamentarios que realmente trabajan por el pueblo. Entonces, no vengan acá con discursos absolutamente infundados y de doble moral. Señor presidente, eso en primer lugar, aquí hay una doble moral de este Parlamento. Y de ninguna manera vamos a caer en esa trampa de decir que ahora están a favor de la cuestión de confianza del Ejecutivo, que ya se rompió porque se eligió con fraude a un magistrado del Tribunal Constitucional. Yo no creo que el señor candidato, aun cuando haya sido propuesto por Acción Popular, quiera ser elegido de esa manera, con fraude. Con fraude. Nadie puede, señor, estar sentado en el Tribunal Constitucional de esa manera. Y por lo tanto, y por candidato de la bancada, sí, pero no podemos por eso, por ser candidato de la bancada, estar permitiendo elecciones con fraude. No, nosotros no, somos maquiavélicos. No usamos métodos para conseguir el fin que se ha propuesto. Nosotros respetamos la legitimidad y los principios morales en el trabajo parlamentario. Señor presidente, si se quiere seguir con esta cuestión de confianza y tenga sentido para elegir adecuadamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, se tiene que mínimamente esa elección fraudulenta anularla, anularla, dejarla sin efecto, porque usted no va a permitir que este Congreso se preste para eso. Más aún, señor, si el candidato es su pariente y usted no puede permitir ni puede llevar adelante privilegios para personas que están cercanas a usted. Sería gravísimo. Si se elige a un magistrado del Tribunal Constitucional, señor presidente, que se haga bien. Si tiene los méritos, bueno, que se elija bien. Si tiene las condiciones, que sea adecuadamente y legítimamente elegido por un Parlamento. Si no, esa elección va a quedar viciada por siempre. Y esa elección va a permitir que siempre esté cuestionado un magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, señor, como cuestión previa, hay que anular esa elección y proceder, y proceder a hacer una nueva. Señor, si no se hace eso, el presidente tiene que proceder también, tiene que proceder también conforme a sus declaraciones al cierre del Parlamento, porque no está respetándose la legitimidad en el Parlamento Nacional, y se está haciendo funciones de manera irregular. Gracias, congresista Lescano. Simplemente para aclarar, el candidato al cual usted hace referencia fue presentado por un correligionario suyo hace seis meses. Y yo me he abstenido en la votación. Por favor, tiene la palabra el señor Zacarías Lapa. Gracias, presidente. Permítame, presidente, dirigirme al pueblo peruano a través de este Parlamento Nacional. Señor presidente, este tiene un antecedente, una causa, donde el país llega a un punto de un crisis moral. Después del golpe del año noventa y dos, se instala una asamblea constituyente, pero integrado por mayoría a los fujimoristas, donde se aprueba la constitución del año mil novecientos noventa y tres. Señor presidente, además, acá se ha escuchado que la izquierda ha llegado a este Parlamento. Nosotros hemos llegado con una posesión firme y con un principio firme de que nosotros no estamos de acuerdo con esta constitución política del Estado del año mil novecientos noventa y tres. En los siguientes fundamentos, señor presidente, esta constitución nos ha llevado a una crisis moral de corrupción. Tenemos cinco presidentes con procesos judiciales. A través de los contratos de ley, a través de los contratos de APPs, eso son lo que ha conllevado a esta crisis de nuestro país. De la misma manera, señor presidente, esta constitución se presta para las interpretaciones auténticas, para las interpretaciones ambiguas. Esta carta magna o este estatuto nacional no es clara para elegir a los magistrados del Poder Judicial, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa es la causa. No es otra cosa. Por eso, señor presidente, nosotros de frente amplio señalamos y precisamos que haya reglas claras y el pueblo peruano quiere eso. Una constitución que establezca quienes deben elegir a estos magistrados. Por eso, nosotros estamos en contra a estos mecanismos de procedimiento que se dan en este momento. Por eso, el pueblo peruano quiere que se convoque a una asamblea constituyente para debatir profundamente por todos los actores, por todas las sociedades civiles, para establecer unas reglas claras de nuestro país. Por otra parte, quiero señalar de que aquí el señor presidente de la república, Martín Vizcarra, nos quiere llevar a una situación de que el pueblo peruano está con él, señalando de que inmediatamente que cierren el congreso. Señor, al presidente le digo, ¿por qué no planteó la cuestión confianza cuando presentó el proyecto de adelante elecciones? Ha dejado pasar, y aquí se piensa muchas cosas porque el sistema neoliberal capitalista, los grandes empresarios tienen intereses que esto continúe de esta manera, que el pueblo esté en su sobra, por eso nosotros de Frente Amplio señalamos que nosotros vamos a insistir que nuestro pueblo peruano tiene que llegar a organizarse, tiene que llegar a estar atento en su oportunidad el pueblo como nos trajo aquí al parlamento y el pueblo nos puede sacar en cualquier momento. Por eso, señores y señoras, desde aquí nosotros estaremos firmes con nuestra exposición, con nuestros principios, tampoco nadie nos puede decir de que por qué estamos aquí, el Congreso no es chacra de nadie, no es propiedad de nadie, porque así el pueblo nos ha elegido, por eso estamos presentes aquí, por eso vamos a representar a nuestro pueblo. La Congresista Marisa Clave me pide interrupción a la Presidenta. Interrupción congresista Clave. Gracias, congresista Lapa. El congresista Lescano tiene razón, Presidenta, porque el Presidente del Congreso ha dicho que sí, que no votó, pero debió decirlo expresamente, le leo, Presidenta, dice, en el caso de participar en la discusión de un tema, investigación y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales pueden estar favoreciéndose intereses directos de personas o familiares, deberán hacer explícitas tales vinculaciones durante el debate. No lo ha hecho. Durante el debate no lo hizo. Lo ha hecho antes, no durante el debate. Y luego, Presidenta, y cuando se planteó formalmente, acá han estado abajo la congresista Foronda y le hemos dicho, señor Olaechea, está contabilizando un voto que no debe contabilizar. El propio oficial mayor le alcanzó al señor Olaechea el papel donde figuraba el voto de la congresista Foronda. Y a pesar de eso, de saber que se estaba incluyendo el voto de la congresista Foronda, insistió en hacer un levantamiento de la sesión. La segunda interrupción congresista clave. Insistió, a pesar de que se le estaba diciendo y se le mostró y además el papel se lo mostré yo. Le di el papel mostrándole que sí se había contabilizado el voto de la congresista Foronda a pesar de que ella abiertamente estaba señalando lo contrario y que podría haber corregido eso si hubiera tenido la voluntad ahí mismo, pero no lo quiso hacer, Presidenta. Y simplemente cerró el procedimiento. ¿Por qué? Bueno, ahí ha cometido un error serio el Presidente del Parlamento, Presidenta, y como ha dicho el congresista Lescano, es una barbaridad que de esa manera este Parlamento quiera validar la elección de un miembro del Tribunal y además, colegas, quedó clarísima la cuestión de confianza presentada. La cuestión de confianza insistía en la suspensión del procedimiento. que no se quiere entender que esa votación era la denegación de la confianza es no querer entender nada de lo que pasó el día de hoy, Presidenta. Gracias, congresista, solamente para manifestar que el congresista Pedro Laichel, presidente, en tres oportunidades puso de conocimiento al Pleno sobre la votación de la congresista Marilena Foronda. A las pruebas nos remitimos y tiene la palabra congresista Lapa. Gracias, Presidenta, para concluir, esta cuestión de confianza no tiene sentido, ya prácticamente ya le han otorgado la cuestión de confianza. Estácito. Presidenta, por otra parte, hay que poner en autos de que el presidente del Congreso al momento de la votación de un para que concluya, congresista. sí, señalaba para elegir al candidato al magistrado el presidente como era su pariente debió dejar la presidencia y eso acarrea nulidad de puro derecho ipso yuri y muchos de los abogados saben aquí se ha vulnerado el 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 principio de legalidad porque hay interés conflicto de intereses en negociación incompatible. tiene la palabra el congresista Héctor Becerril gracias presidenta sí es bastante raro lo que está ocurriendo en la mañana en la junta de portavoces justamente los colegas del frente amplio del nuevo Perú casi no dejaron que se lleve a cabo igual parándose gritando queriendo parar la elección de los miembros del TC no lo podíamos hacer allá vino acá en el pleno y sí pues fue vergonzoso que se paren acá se sienten y den ese espectáculo para impedir esa elección